Música Seguimos con el módulo 9 de gestión y organización de la atención primaria y el tema 4, vamos a hablar de la organización de las actividades no asistenciales como son formación, docencia e investigación. Estas actividades no asistenciales son importantes para el adecuado funcionamiento del equipo de atención primaria y sobre todo para la cartera de servicios y la oferta de servicios. Las actividades de formación médica continuada pueden ser de diferentes modelos, tipos. En principio, hemos elegido tres. Uno, que es la autoformación, aquella que tiene que ver con la actividad individual o asistida vía online o teleformación, etc. La formación que se hace en el propio equipo de atención primaria a través de sesiones clínicas, talleres, de habilidades prácticas, grupos de trabajo, rotaciones, etc. Y luego, aquella formación médica continuada que se hace externa, ajena al equipo de atención primaria, fuera del centro de salud, como son las jornadas, los cursos, los congresos y las estancias temporales. Según las necesidades formativas del equipo de atención primaria que se detectan a través de una encuesta de formación, de necesidades de formación, el responsable de formación y docencia planifica y organiza el plan de formación anual que da un poco respuesta a estas necesidades formativas. Estas necesidades y este plan de formación que siempre tienen que estar orientadas o centradas en la mejora del trabajo en equipo de atención primaria y, sobre todo, mejora de la atención primaria y de los servicios que se ofrecen. La docencia en el equipo de atención primaria. La docencia es un perfil básico del médico de familia. Puede ser pregraduada para los estudiantes o posgraduada para los residentes. Para que un equipo de atención primaria acceda a la acreditación docente es básico tres aspectos. Uno, tener espacio suficiente. Dos, adaptarse a la docencia. Y tres, que haya voluntad clara de los miembros del equipo de atención primaria. La presencia y la participación, tanto de los estudiantes de medicina como de los residentes de medicina familiar y comunitaria, crea una dinámica favorable en el equipo y es un estímulo para los médicos de familia docentes. Además, repercute en la mejora de la calidad asistencial y, sobre todo, la dinámica interna del propio equipo. Por último, la investigación en medicina familiar y comunitaria, su aportación puede mejorar la eficacia y la eficiencia de los servicios sanitarios. La investigación básica es plantearse preguntas en temas clínicos, organizativos y de gestión. Y luego buscar respuestas a esas preguntas, a través de unas fuentes fiables de información, de calidad y objetivas. Este nivel básico de investigación se puede realizar en todos los equipos de atención primaria. Es consustancial con el método científico, búsqueda y revisión bibliográfica, e incluso lectura crítica de artículos, ponencias, etc. Fortalecer la investigación en medicina familiar y comunitaria es esencial para realzar el papel de los médicos de familia en los sistemas sanitarios que optimice, que mejore el funcionamiento del sistema y, sobre todo, que mejore la salud de las poblaciones. ¡Gracias!